Saben ustedes que las aceitunas tienen ácido oleico, que es un ácido muy bueno para la salud de su corazón. Aparte de eso, son llenos de antioxidantes, reducen la posibilidad de enfermedades crónicas como enfermedades al corazón y el cáncer, son antiinflamatorias, tienen mucha vitamina E, ayudan a regular el colesterol en el cuerpo y además tienen componentes que ayudan a que los huesos se mantengan fuertes. A esto le aumentamos cebolla, también llena de antiinflamatorios, antioxidantes, mucha nutrición para su cuerpo. Y ajo antibacteriano, antiviral, antibiótico natural, antifungicida, antitodo, milagroso ajo. Y el perejil lleno de antioxidantes, de plantas, buenísimo para la salud. Empezamos a procesar aumentando aceite de oliva hasta tener la consistencia que nos gusta. Tenemos un tap de nada delicioso. Esto lo pueden guardar en el refri hasta una semana. ¡Delicioso! Gracias por ver el video, nos vemos pronto.